y que la gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión del siguiente capítulo de tux dominando será una colmena y será la primera será la primera colmena de todo game software al final de cuentas fue una de las colmenas que empezó el juego que nosotros como personas que decíamos wey escape se ve muy chingón muy malón y tengo esperanzas y fe en este modo de juego de cual ya no se estuvo entregando colmenas y colmenas y colmenas y colmenas hasta que la operación pasada decidieron cortar pero eso bueno no cortar presupuesto pero cortar el desarrollo se podría decir de las colmenas y no parece nada bueno no parece no parece un futuro agradable para nosotros los que jugamos colmenas digo nosotros entre comillas no porque yo jugué muy poquito comerlas pero y me gustaba al inicio de hecho me gustaban un chorral pero como iba saliendo guires y este terminé alejando un poquito del juego tanto multijugador como todo lo dejé lo dejé un buen ratito y apenas sobre eso pero acaba de salir la operación número 6 hace literalmente el martes pasado no ha pasado tanto tiempo desde la presión una vez que pues decidí darle voy darle ahora sí darle el tiempo el amor todo tan hermoso a este modo de juego tanto este como ahora es entonces la primera de todas será la colmena de hype el maestro y como puede dar cuenta con los personajes originales como empezó todo como se supone que haber sido este pedo vamos a darle y esperemos no filiar tanto al final de cuentas así que tux púchale play vamos a ver si esa es la primera toma nos la afletamos o habrá corte ustedes de lo más seguro se enterarán si hay corte o no hay corte ustedes se van a enterar claro que sí a menos que me quede parado así y luego haga corte aquí y cuando el tux del futuro diga cuando quieras hacer corte wey nomás quédate sonriendo y ya wey será será buena la idea no será buena la idea no sabes a lo mejor ya hubo corte y ustedes ni se enteraron oye uno nunca sabe uno lo que sabe por cierto todo esto lo estamos haciendo en la plataforma de twitch así que si no me han seguido síganme o pueden ver aquí está el chat arriba de mí y anda anda trolleando que quiere que la trolleamos dice el jesus no no la troleen wey vamos a ver si está o no está el pepe la trolea dice no bueno no 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 hay que ver ve que ver qué pedo hay que ver qué pedo ya de hecho hace poquito digo si ya vieron los primeros dos capítulos de la serie es nos acabamos de terminar ahora sí que la horda tanto en la horda frenesí como en las 50 campos de maniobras que hubo algunos fails por aquí en vivo cosa que ustedes lamentablemente no van a poder ver los facebook los voy a subir entonces creo que es más divertido que se queden aquí en vivo en twitch otro motivo para que me sigan y estén aquí totalmente vivo cosas que no van a ver los de youtube son todos los fails y las cosas divertidas que pasan aquí en vivo que solamente pasan en vivo no pasan en youtube prefiamos vamos a ver cómo nos va primera colmena se ve medio raro no hasta cierto punto hasta me da no sé lo veo medio raro el juego wey no sé si es porque sea la primera colmena o qué pedo o porque estoy utilizando el traje predeterminado pero se veía medio raro pero bueno primera colmena donde empezó todo este pedo vamos a ello a ver si a ver si me acuerdo no me acuerdo me acuerdo que aquí había o rechazados otras cosas no aunque hay un drone o le o le es una ermita no ok ok aquí ya están los rechazados que de esto si me acordaba pero no me acordaba de los otros no lo sé no los dejo comer güey no 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 yo no los dejo comer güey están en el sótano sin comida sin agua sin luz güey aunque eso de sin luz no sé por qué pero sería un poco inusual que no tuvieran no solamente tienen una carga para el celular es lo único que tienen mis compadres que ven aquí lo que están en twitch no pero no me chingué esa madre güey jajaja y valió verga oh mira es el primer gg jajajaja eso no estaba al inicio del juego capita güey a ver que me está focuseando ese güey capita güey capita güey pierdo compa pierdo jajaja ahí está ok perfecto digo de momento ya saben que yo siendo lani la chaneque maestra pues no necesito tantas cosas que digamos solamente necesito mi fierrazo ay no necesito mi fierrazo y y es todo lo que necesito güey al final de cuentas güey tenemos según yo el mutador de pues de que no hay tanta munición o tanto pedo así que mejor no agarro ni madres que las municiones la agarren mis compañeros sobre todo el mac que es el que más la necesita algo que yo yo con mi fierrote güey estoy más que satisfecha ¿no? uy papá es la colmena donde los luchadores jugaron en la E3 del 2018 ¿verdad? claro que sí güey ya ven hubiera estado con madre también haberla hecho con los con los de New Day ¿no? digo sé que el Big E o de hecho creo que en ese en ese demo creo que nomás estaba el Javier Woods ¿no? porque estaba creo que AJ Styles y otro chavo güey no estaban los tres de la de New Day entonces era como que pues me vale vamos no tengo todo el día vamos fierro qué clase traes antes traigo de maestro espadachín literalmente como se empezó ¿no? digamos que traigo la clase de Lani ¿no? podría decir oye de hecho siento que que no así si lo pusimos en me están violando de un putazo güey ¿cómo no? ¿cómo no quieres que esté el maestro güey? es cierto que el veneno no avanza tan rápido que llegamos güey nada más aguas con ese que te que te enfría completamente güey y nadie quiere eso ¿verdad? pero nadie quiere nadie quiere así enfermarse güey luego ese cambio de frío a calor güey acabo que estamos en un horno prácticamente no es tan chido que digamos ahí está y pues fierro, primera parte completada y vamos a lo siguiente vamos a la siguiente parte siguiente capítulo yo sé que ya hay granaderos y lo que quieras pero que les vaya bien compadres adiós, adiós popositos, adiós güey nadie los quiere ¿no? ay me vas a dar ay muchas gracias ay mira que caballeroso ay papacito hola papito hola papito ¿quieres mi fierrote? ay ay vamos vamos a esperar a ver a ver a ver que tanto se carga oye el el la oscuridad se ve bien verga el el skin se ve bien verga en la oscuridad güey viejo sabroso ay viejo sabroso güey ¿ustedes qué prefieren chado? o sea la neta si quisiera que The Coalition siguiera sacando colmenas güey siento yo que está que está hasta cierto punto más entretenido tratar de buscarle cosas a escape güey que hasta incluso a veces las mismas rankets güey saben es como que guau güey pero pues la gente según según pues prefieren güey darle más mantenimiento se podría decir al juego con la parte multijugador es como que yo digo madres güey te imaginas güey así que el que hubieran seguido con el desarrollo güey de esta madre hubiera estado bien verga güey pero aquí es donde tiene que entrar la comunidad güey sabes yo creo que terminando yo creo que todo esto me voy a poner a me voy a dedicar a ver todas las las cómo se llaman estas en inglés se llaman titles pero no sé cómo se llaman en español güey pues pues el creador de mapas pues donde pues al final de cuentas me gustaría seguir hola verga son un chingo güey ahí está hola verga güey si estuvo de que no mames güey estuvo muy pasado de verga güey mi compadre quiere armas quiere balas explosivas güey y prefiere que sacan el veneno no para las balas explosivas güey el capito güey no tengo nada de grupo verdad no güey olí porque hola hola para dar un poquito más de balas y sobre todo las explosivas que es la que necesita el Kigan güey el Kigan necesita las explosivas güey Voy a tratar de, pero bueno, comentando lo que les quería decir Es que yo creo que me voy a dar a la tarea Me voy a dar a la tarea de investigar ahora sí que todas las Estas madres, güey, no sé cómo se llaman en español, güey, pero Pues para hacer los mapas, güey, y tratar de hacer mapas Pues para la comunidad, güey Ver qué cosas, qué tanto puedo jugar con el creador de mapas Quiero saberlo, güey Ese güey se me fue, güey, no Ok, tenemos un Flock Que no sé si sea buena idea Podríamos encerrarlo, güey O podríamos tratar de matarlo, güey, ¿sabes? Cualquiera de las dos cosas funcionaría, güey Así que cualquiera de las dos cosas funcionaría El pedo es que yo no sé qué tanto le hago, güey Los que le hacen un chingo de daño son mis compadres, güey Que pues tienen el sangrado y todo el pedo, güey Ah, sí, no lo chingamos, no hay que verlo, güey Ya, güey, ya marchó, güey El poder de las clases OP, güey Oh, güey Es que yo creo que ese era el problema, ¿no? Al inicio Cómo batallábamos, güey, al inicio, ¿no? Para todo el tema de tratar de matar a los enemigos, güey Que hasta me acuerdo en esta... Tan siquiera me acuerdo las primeras veces Que los... Que la estrategia aquí era simplemente Oye, ¿sabes qué? Tráete el warden y lo encerramos en una de las cajas, güey ¿Sabes? Es como que yo digo, increíble, güey Está... Estaba muy, muy cabrón este pedo Que teníamos que encerrar al warden o al... O se podría decir acá, güey O sea, podríamos... Podemos hacerlo, güey Y ya ahorita es como que... Ah, pues... Pues me lo violó, ¿no? Me lo violó con el sangrado Y se la pela, güey, ¿no? Yo lo que sí me voy a llevar es esto Está bien, está perfecto Ahí si se quiere llevar esa Pues perfecto Chingón, mamalón Y... Pues a lo que sigue Véganme por acá arriba A ver si puedo tratar de matar a este, güey Ahí está uno Oh, boy Esto no me gusta Ya sabía Yo, esto no me gusta nada Me salió por la mera cara, güey Nomás vi ese pedo, güey No, no te vengas por mí, güey Me van a matar, güey Eso está más que obvio, güey Y hasta parece que va a haber GG, güey No te asomes, Pepe Nomás Nomás no te asomes, Pepe Ahora se aplica el nomás No te asomes, güey No se asome, no se asome F, no, no, no Comando F todavía no Todavía no La alcanzaron a sacar La sacaron rico Todavía no hay comando F, papá Todavía no Y de hecho, si no es aquí ¿Cuándo voy a utilizar mi ulti, güey? Creo que ya se lo violaron a todos, ¿no? Mi ulti era para utilizarlo en ese momento, ¿no? Oh, la verga Otra vez me mataron, güey No mames, güey Me hubieran dicho, güey Que ya se iban a ir para allá, güey Nomás me dijeron group up, güey Pero como que era la verga, güey Literalmente no mames, güey Sí estuve de que vete la verga, güey Mínimo una vez en la vida, güey Utilizar esta mamada, güey Ya Yo mínimo una vez, güey Pero pues ya quedó, güey Capita, güey En teoría ya no salen, ¿no? Porque ya matamos a los que salían Así que, pues ya quedó, güey Capita, güey Pues facilito, primera Ah, no, mira si se volvieron a salir, güey Pense que ya no salían, güey Entonces, ¿por qué salieron? ¿Y entonces por qué salieron, güey? En teoría no debieron de haber salido, güey Pero Vale Ahí está Órale Órale Órale, órale Órale, órale No es su madre Pierro Pierro Listo Super easy, güey Digo, super easy Aunque me hayan derribado como tres veces, ¿no? Pero Nice, güey, ¿no? Estuvo Estuvo bien, estuvo tranquilo Espero les haya gustado Para la primera Digamos para la primera, ¿no? O sea Primera Con los personajes originales, güey Con lo que todo inició Al final de cuentas, ¿no? Vamos a ver que poco a poquito Se va a ir haciendo un poquito más complicado Y más complicado Y más complicado Van a ir aumentando con jefes Van a meter Rematriarcas Van a meter Swarmax Van a meter un chingo de cosas, güey Al final Pero vemos que todo inició Como un proyecto chiquito Un proyecto chiquito Que Aspiraba a más Llegó a más Y mágicamente El estudio decidió Quitar Quitar esa tensión Que tenía el modo de juego, ¿no? Es algo que Honestamente siento Que es uno de los fallos De Gears 5 En lo personal Porque Creo que era Una muy buena oportunidad Para atraer Otra clase de público A la saga Digo, sé que no va a jugar Tu multijugador Que se va a dedicar Precisamente Como es algo nuevo Y al tema de escape Se va a dedicar a eso Le va a traer A lo mejor el PB Y también va a jugar Horda más de rato Pero siento yo que Y se iba armando La comunidad de escape Se iba armando Estaba chida Y no sé qué pasó Que al final El estudio decidió Pues Esos recursos O la gente Que trabajaba en escape Pues tuvo que ir Al Digamos al departamento De creación de mapas Que Pues como vemos En esta operación Va a haber un mapa nuevo Pero pues va a llegar A la mitad de la operación Y es como que No lo sé Rick No lo sé Rick Pero bueno Eso es todo Por este video De momento Muchísimas gracias chicos Que los agradezco demasiado Que bueno que les haya Que se hayan quedado Que les haya gustado Nos vemos La siguiente semana Con más contenido De esta serie De Tux Domina Gear Super 5 Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao